Muchas gracias a los miembros que apoyan este canal. Sean bienvenidos al repaso de noticias de Sonic de 2023, donde revisamos la actualidad de la ráfaga azul, en esta ocasión repasaremos lo ocurrido del 7 al 19 de febrero, así que vamos a darle. Empecemos con algo rápido, relacionado a Xbox 360, y es que como recordarán, la tienda de Xbox 360, iba a eliminar una serie de títulos y DLCs seleccionados de su catálogo, y si bien juegos como Sonic 06 o Sonic Freeriders, no fueron de los afectados, otros títulos de Sega parece que serán removidos de la Marketplace de Xbox 360. Siendo específicamente, Jet Set Radio, Daytona USA y Sega Vintage Collection. Digo que serán, porque actualmente, estos aún se pueden comprar, al menos a la fecha que escribo esto, que es 18 de febrero, por lo que si te interesa alguno de estos, puedes ver si aún siguen disponibles para poder ser comprados. Como curiosidad extra, en Daytona USA, Sonic hizo un breve cameo en la ladera de una montaña en el circuito llamado 777 Speedway. Pasemos a algo que no está tan relacionado a Sonic, pero sí con el Sonic Team, y es que en el reciente Nintendo Direct, se anunció el regreso de la serie Samba de Amigo, el cual será lanzado para Switch, con una fecha de lanzamiento para el 30 de junio, y a un precio de 39 dólares y 99 centavos. El juego rítmico contará con 40 canciones de una variedad de géneros, y al igual que los juegos anteriores de Samba de Amigo, habrá más música disponible a través de DLCs. El juego también contará con una World Party, un modo multijugador en línea para hasta 8 jugadores, también será posible personalizar los personajes del juego con nuevos atuendos y accesorios, y jugar una variedad de minijuegos y desafíos. Para terminar, curiosamente parece que este juego se filtró horas antes del Nintendo Direct, se tenían incluso capturas y todo eso XD. Pasemos ahora sí con lo que respecta a cosas de la ráfaga azul, ya que según lo revelado por Gematsu, Sonic Origins Plus, ha aparecido en la web de la Comisión de Administración y Rating de Videojuegos de Corea. Y ya, no se ha revelado ninguna otra información. En estos momentos, hablar sobre la inclusión de más títulos, nuevos personajes, etc., es pura especulación, aunque si quieren agarrarse a algo, tenemos que en Sonic Origins, se hacen referencias a Sonic Spinball, Sonic 3D Blasting a Calls Caotix, específicamente en los menús, y en el modo museo. Y pues al menos para mí, Knuckles Caotix, suena como una opción un poco más realista, si hablamos de nuevos juegos para esta colección, ya que ese juego es el más parecido a los juegos de Sonic que vemos en Origins, y pues, no sabemos qué tanto llevaría lograr hacer un remake de Sonic 3D Blast, o de Sonic Spinball, ya que recordemos, que estos juegos de Sonic Origins, no son unas ROMs modificadas, son literalmente juegos hechos desde cero, por lo que, no sé qué tanto tiempo, llevará recrear estos juegos lo más fielmente, en el motor donde se hicieron los juegos que vemos en Origins. Pero bueno, ¿qué opinas de esto? Déjanoslo saber en los comentarios. Yendo a las ofertas sónicas, como recordarán, en un anterior vídeo, hablamos de las ofertas de juegos de Sonic en Steam, y en una tal Newark. Pues parece que hay otra tienda, que también tiene ofertas de Sonic, su nombre es Game Billet. Y actualmente a la fecha de escribir esto, cuenta con rebajas en varios juegos. Lamentablemente, parece que no tiene conversión a la moneda local, por lo que todo está en dólares, pero si crees que estos están más baratos que en Steam, pues tienes una opción más. Según la página, las claves que dan de los juegos de Steam, parece que sí se pueden activar en México. Pasemos a Sonic Prime, ya que según lo informado por Sonic Paradise, la editorial francesa HTG1S, pondrá a la venta este 12 de abril, una novelización infantil oficial de la serie. Titulada Sonic Prime, Bienvenue a Neo-Joke City, tendrá 64 páginas, con un segundo tomo anunciado para un mes después, el 17 de mayo. Curioso. De momento no tenemos imágenes de cómo será la portada de la novelización, pero esperemos que pronto salga algo. Yendo a Sonic Frontiers, tenemos que SEGA reveló en su último informe fiscal, que la aventura de la ráfaga azul vendió más de 2,9 millones de unidades en todo el mundo a finales de diciembre de 2022. Las ventas anuales de la serie de Sonic también se han disparado año tras año, con 4,12 millones de unidades vendidas durante este tercer trimestre fiscal, lo que se suma a un total actual de 6,75 millones de unidades en total de la serie, superando los 5,8 millones de unidades del año fiscal 2022. SEGA SAMIA ha atribuido gran parte de su fortuna de ventas en el último trimestre al fuerte rendimiento de sus títulos recién lanzados, como Sonic Frontiers y Persona 5 The Royal, que vendió 1,3 millones de unidades en el mismo periodo de tiempo. Sin embargo, señaló que las ventas repetidas de juegos más antiguos se debilitaron, lo que ha llevado a SEGA SAMIA a reevaluar sus ventas totales de juegos para el año fiscal pronosticadas, pasando de 34,2 millones de unidades para fin de año, a 28,2 millones de unidades. Aún así, mientras que la comparación de ventas de unidades de juego completo ha ido a la baja, pasando de 21,9 millones de unidades en el tercer trimestre de 2022, a 20,7 millones de unidades vendidas en este tercer trimestre de 2023, los ingresos de SEGA de esas ventas han sido más fuertes este último trimestre, con 142,5 mil millones de yenes en comparación con los 119,6 mil millones de yenes del tercer trimestre de 2022. La estrategia de SEGA para el corto plazo, según su pronóstico informado, es lanzar varios títulos de importantes IPs, uno de los cuales podría ser ese nuevo samba de amigo para Nintendo Switch, así como una reevaluación de la calidad de los activos de algunos títulos. Por otro lado, el director del juego, Morio Kishimoto, ha revelado que el desarrollo de la primera ola de DLCs, se encuentra ahora en las etapas finales de producción. Kishimoto publicó la actualización en Twitter, en respuesta a los comentarios de los fanáticos entusiasmados con el estado de la primera gran actualización del juego, que se centra principalmente en pequeñas adiciones para mejorar la calidad de vida del juego, como un modo de foto, un reproductor de música y desafíos especiales. Nos disculpamos por hacerte esperar la actualización. La producción de la primera actualización está en su clímax. Estoy seguro de que lo disfrutarás. Por favor, espera un poco, dijo Kishimoto en Twitter. Como recordatorio, esta es la primera de tres actualizaciones, siendo la segunda actualización, una planeada para celebrar el cumpleaños de Sonic, por lo que obviamente debería salir por esas fechas, la cual contendrá desafíos en la zona abierta y nuevos cocos para coleccionar. Y finalmente, la tercera actualización, presentará nuevos personajes jugables, y una historia completamente nueva para jugar. Siguiendo con esto, NPD ha publicado su ranking de ventas de juegos de enero de 2023 en Estados Unidos, y aunque Sonic Frontiers salió del top 10, todavía se mantiene en un respetable décimo segundo lugar, por debajo del sexto lugar en diciembre. En un informe anterior, NPD enumeró a Sonic Frontiers como el décimo sexto juego más vendido de 2022 en los Estados Unidos. Es difícil decir si Frontiers puede mantener este ritmo a través del apretado calendario de lanzamientos de febrero, pero su capacidad para aguantar tres meses después del lanzamiento es otro logro en su impresionante lista. Recuerden que estas ventas son solo de Estados Unidos, y no representan cómo le está yendo a Frontiers en todo el mundo, además de que no están contabilizando las ventas digitales. Y seguimos con esto, ya que en una sesión de preguntas y respuestas con inversores, la empresa matriz de SEGA, SEGA Sammy Holdings, parecía confiada con el esquema de ventas de Sonic Frontiers. Como ya es costumbre, pasaremos a la entrevista completa, aunque como lo llevo haciendo en los últimos videos, la entrevista será modificada un poco para no alargar tanto el video. Cuando se le preguntó a SEGA Sammy cómo se evalúa la calidad de Sonic Frontiers, la empresa dijo, que si bien, la puntuación de Metacritic fue ligeramente inferior a lo esperado, la puntuación del usuario fue muy alta. Por lo que creen que han encontrado un título, que es ampliamente aceptado por mucha gente en todo el mundo, y creen que pueden tener más ventas repetidas a través de precios, descuentos y los DLCs recientemente anunciados. La compañía también planea promover aún más la franquicia de Sonic en el futuro, con lanzamientos como Sonic Prime o la tercera película de Sonic, además de otras formas de comercialización. Cuando se le preguntó a SEGA sobre la futura estrategia de ventas con Sonic Frontiers, la empresa Matriz, dijo que con este juego tienen un plan estratégico de ventas, con cosas como unas promociones intensivas temporales que se hicieron alrededor de su lanzamiento en noviembre, refiriéndose concretamente a las promociones del Black Friday, con lo cual han podido lograr buenos resultados hasta ahora. También agrega que han podido lograr estos resultados manteniendo un cierto nivel de calidad, y que el número de unidades vendidas superó con creces su estimación original, además de decir que continuarán vendiendo a largo plazo el juego, con cosas como más estrategias de ventas, como precios, promociones y el desarrollo de más DLCs. Ojo, esto último no quiere decir estrictamente, que haya más DLCs después de los tres ya anunciados, sino que se refiere a los tres ya conocidos, los cuales obviamente no han terminado su desarrollo. Cuando se le preguntó a SEGA si se comprometería con proyectos a gran escala como Sonic Frontiers en el futuro, la compañía dijo que esperan que los costos de desarrollo de nuevos títulos crezcan aún más en el futuro, por lo que se están esforzando por garantizar una calidad sólida en el desarrollo de los principales títulos de sus franquicias existentes. Sin embargo, los costes laborales para el desarrollo aumentarán debido al impacto del entorno externo mundial, y esperan que esta tendencia continúe en el futuro previsible. Dado que es necesario asumir estos desafíos para los títulos principales, están procediendo con un presupuesto mayor, incluso desde la etapa de investigación básica. Por lo tanto, asumen que los costos de desarrollo para futuros títulos nuevos aumentarán en consecuencia. Cuando se le preguntó a SEGA Sammy cómo planea aumentar las ventas repetidas durante el periodo actual y cuál es el estado de los nuevos títulos, SEGA dijo que dado que hubo muchos títulos nuevos en el año fiscal anterior, asumen una estrategia de ventas repetidas para su plan de este año fiscal, aunque sigue estando por debajo de sus previsiones. Por otro lado, a pesar del entorno de mercado no tan favorable, pudieron mantener el mismo nivel de ventas repetidas que en el año fiscal anterior, y creen que las perspectivas son claras hasta cierto punto, dado que con los títulos que han funcionado bien este periodo, como con Sonic Frontiers, y sus próximos DLCs, creen que sus ventas aumentarán aún más. También están considerando estrategias de ventas, y nuevas obras están en camino para la serie Laica Dragon, llenas, y más. SEGA también anunció a través de su portal de relaciones con inversores, que aumentarán los salarios de los empleados en aproximadamente un 30%, para estabilizar aún más los ingresos de los empleados, y crear un entorno de trabajo más cómodo, así como para fortalecer aún más su competitividad global. SEGA es una de las muchas compañías, que aumentan los salarios en Japón, tras el llamado del primer ministro Fumio Kichida, para aumentar los salarios en todos los ámbitos, para combatir el aumento de los costos. Pero no todo son buenas noticias, ya que Sonic Frontiers ha sufrido un aumento de sus precios en la plataforma de Steam en Argentina, según informa la cuenta de fans SEGA Argentina. Con esto parece que el juego ahora sale en 8 mil pesos más impuestos en subversión estándar, y 9 mil pesos más impuestos en subversión deluxe. Esto nos dejaría en unos 72 dólares y 68 centavos para la versión estándar, y unos 81 dólares y 77 centavos para la versión deluxe. No sé si sirva de ayuda la página de la cual hablé hace unos minutos, pero si son de Argentina, no estaría de más checar, ya que los precios oficiales de Steam de Sonic Frontiers, en el caso de Argentina, son muy altos. Pasemos a los cómics, ya que se han revelado otras 4 páginas de vista previa del número 57 de los cómics de I Did Aobling, donde podemos ver que la batalla en Imperial City continúa. Mismo número que ya se encuentra disponible, debido a que fue lanzado este 8 de febrero, este número no vino solo, ya que también fue lanzado el mismo día, el volumen 13, Battle for the Empire, el cual abarca desde el número 50 al 51 de la serie principal, el cómic gratuito lanzado para el Free Comic Book Day de 2022, y el anual 2022, aunque excluyendo la historia Future Growth. También tuvimos la revelación de la sinopsis del número 61, la cual es la siguiente. Este es el final del arco, es decir, todos están concentrados en la torre de mando central, si eso cae, la ciudad caerá. Pero son suficientes 3 equipos para detener algo que parece que ni siquiera Eggman puede controlar. Escrito por Evan Stanley, y con el arte de Adam Bryce Thomas, la portada A, será hecha por Mauro Fonseca, mientras que la portada B, será hecha por Mailshark, y la portada para incentivos minoristas, correrá a cargo de Natalie Fordrain. El número tiene una fecha tentativa de lanzamiento para mayo de 2023. Siguiendo con los cómics, tenemos algunos datos revelados por personas relacionadas con los cómics de Sonic NIDAW. Tyson Hess, nos compartió algunos detalles de Tenuel, junto a una hoja del modelo del personaje, y algunos dibujos que hizo para celebrar el quinto aniversario de los cómics. Explica que el boceto que vemos en una de las imágenes, no es un concepto desechado de Tenuel, sino que en este trío de personajes que vemos en el dibujo, se podría decir que Tenuel, es la única que realmente va a la escuela a estudiar, mientras que Roach y Tomball son los típicos matones de la escuela. También agrega que el concepto original, que Ian Flynn tenía para Tenuel, la describe como un personaje con el entusiasmo, y la emoción que tendría un niño normal, si pudiera vivir aventuras con Sonic. Entonces lo que Tyson hizo es imaginarla más como una niña real en el equipo de atletismo de una escuela, de allí el diseño de su traje. En una respuesta en Twitter, Tyson compartió este boceto de cómo era Tenuel en sus primeras versiones, donde vemos que originalmente iba a ser un conejo, el cual me recuerda un poco a uno de los primeros conceptos que tenía Sonic. Según Tyson Hess, la razón del cambio, es que ya tenían a Creamy Vanilla, además de que el destino de Bonnie y los otros Freedom Fighters era incierto, por lo que se decidió ir por una dirección diferente, a lo que Ian Flynn propuso un par de animales más, y Tyson eligió un Lemur de entre todos los que había en esa lista. Por otro lado, Valentina Pinto, compartió una imagen de un panel, donde podemos ver a una Amy Rose solitaria y un poco triste, siendo este un panel coloreado por ella, y dibujado por Adam Bryce Thomas. Reggie Graham, también compartió más páginas limpias del especial del 30 aniversario de Tales, y Natalie Fourdrain, compartió este curioso arte de los Scrapniks abrazando a Mecha Sonic. Por otro lado, Aaron Hammerstrom, compartió este arte donde vemos a Lebrex, el cual él diseñó para el número 2 de Bad Guys. Pasemos a Speed Simulator, ya que hubo una mega actualización, la cual fue llamada Reborn, en esta misma, hubo cambios en el gameplay, mejoras en la progresión, un nuevo sistema de recolección de Chaos, se actualizaron mapas, se agregaron misiones de historia, incluidas escenas, se agregaron 3 nuevos mapas, y Eggman se añadió como un jefe. Parece que antes de esta actualización, el juego tuvo un breve mantenimiento, por lo que imagino que obviamente no se podía acceder a él, aunque actualmente la cuenta de Twitter dedicada a Speed Simulator, eliminó el tweet donde hablaba de esto, imagino que para no generar confusiones. También hubo un nuevo código, el cual era My Valentins, con el cual se podía, actualmente no sé si se pueda, conseguir la skin Valentins Amy. Las imágenes que se vieron de fondo, fueron compartidas por los twitters de Speed Simulator, Lilver Up, Sonic Paradise, y Sonic Team Argentina. Pasemos a los juegos móviles, ya que hubieron eventos en Speed Battle, donde podías conseguir a Super Shadow, y algunos personajes basados en Sonic y el Caballero Negro, el evento de Super Shadow, ocurrió de manera continua, mientras que el evento de los personajes de Sonic y el Caballero Negro, fue similar al del evento del Año Nuevo Chino. Estos eventos ocurrieron desde el 12 de febrero al 20 de febrero, por lo que ya sabes, si ves este video después de esas fechas, ya no se podrán conseguir. También habrá otro evento para conseguir a Super Sonic, que sucederá desde el 21 al 28 de febrero. Por otro lado, parece que habrá una actualización en Speed Battle, la cual ocurrirá este 21 de febrero, y esto será lo corregido. Parece que se arreglará un bug donde Vic pone un obstáculo, y este aparecía en los cuatro carriles. Se solucionará un bug que provocaba una cancelación de la invencibilidad, y el Dwing Tail Boost, cuando se usa un Brutal Barrier o el Employee Shield al mismo tiempo y estos chocan. Se ajustarán las recompensas por subir de nivel de Super Shadow, Super Sonic y el Super Sonic de las películas. Se disminuirá la duración y la velocidad en todos los niveles de la Super Forma, y se actualizará la descripción de la mejora del Super Boost. La probabilidad por 2 y por 3 de la Swarming Darkness será reducida, y se aumentará el daño en los potenciadores exclusivos de Gamma. Pasando a Sonic Dash, hay un evento de Unicorn Cream, el cual durará del 17 al 22 de febrero. Y para terminar, vamos con estas curiosas imágenes, y es que Sega Hardlight publicó esta imagen de Teniel y Whisper, para conmemorar el 14 de febrero, además de esta otra imagen, donde recrean la portada de la película Megan, pero poniendo a Cream XD. Pasemos al Sonic Moopy Extended Universe, ya que este 11 de febrero fue el día nacional del inventor, y la cuenta de Sonic la película, lo celebra con un video donde nos muestra al mejor inventor en el universo de Sonic la película, o sea, Tails. Además de recordarnos que la secuela, ya está disponible en físico y digital. Siguiendo con la segunda película, tenemos que la secuela ha sido reconocida como la mejor película familiar en los Movie Guide Awards 2023, los cuales se celebraron el 10 de febrero. Parece que la película ha empatado en esta misma categoría con el gato con botas el último deseo, aunque como vemos en las imágenes, Colin fue la que recibió el premio, además de realizar un discurso por la premiación. Pasando a la primera película, tenemos que este 12 de febrero, se estrenó Sonic la película en la televisión abierta de México, concretamente en el Canal 5. Esto me lo había comentado Sonic Blanco 1181 en el anterior video de noticias, y lo planeaba comentar en el siguiente video, pero por temas de tiempo el video salió hasta ahora XD. La imagen que están viendo de fondo fue compartida por Contriteor 4. No solo eso, ya que tenemos que se cumplió el tercer aniversario de Sonic la película, la cual, si nos ponemos un poco minuciosos, realmente su aniversario fue el 25 de enero, ya que parece que tuvo un preestreno en los Estados Unidos, luego se estrenó en Francia el 12 de febrero, y posteriormente se fue estrenando a lo largo de los siguientes días en otros países, como en México, Argentina y España, que se estrenó el 14 de febrero. Por último, tenemos algo curioso, y es que Luisito Comunica estuvo en Chile, concretamente en la ciudad Viña del Mar, en un evento de nombre Viña 2023. Pasemos a los productos promocionales, ya que la tiktoker arrobaamordepeluche, muestra en un video, una feria de juguetes española, donde podemos ver varios peluches de Sonic, incluyendo a la nueva línea de play by play, que hemos mencionado en anteriores videos. Por otro lado, tenemos que se filtró en Amazon, un libro de cocina oficial de Sonic, hecho por la editorial Inside Editions, espera, ¿qué? El libro de pasta dura escrito por Ian Flynn y Victoria Rosenthal, contará con 176 páginas, con más de 50 recetas inspiradas en la ráfaga azul, como los famosos Chili Dogs de Sonic, o unas galletas malvadas de Eggman, e incluso, un té azul de Amy. Tal parece que todas las recetas, se podrán hacer en un lapso de 30 minutos, y abarcan múltiples niveles de habilidad. El libro técnicamente no ha sido anunciado, ya que Ian Flynn ha declarado que aún no puede hablar de ello. Pero si te interesa, el libro costará unos 29 dólares y 99 centavos, para su versión física, y unos 11 dólares y 99 centavos, para su versión en Kindle, o sea en digital, con una fecha de lanzamiento para el 17 de octubre de 2023. Curiosamente, parece que el libro ha recibido un 26% de descuento, saliendo ahora en 22 dólares y 19 centavos, no sé si esta oferta continúe para cuando veas este video, pero pues si ya pensabas en preordenarlo, ahora tienes más incentivos para hacerlo. Por otro lado tenemos que la línea 12 de las figuras de 2,5 pulgadas de Jax Pacific, ha sido revelada y debería estar llegando a las tiendas muy pronto. Entre los nuevos personajes que vienen en este nuevo set, tenemos al Newton clásico y la Amy moderna. Por otro lado, tenemos que Good Smile Company, ha anunciado que Tails se unirá a Sonic en su línea en Endoroid, y han mostrado esta imagen del prototipo de la figura, junto a esto, también confirmaron que Knuckles llegará a esta línea más adelante. Todo esto fue anunciado en la Expo Bonobie 36, donde estas figuras de Tails y Knuckles, fueron reveladas de entre los 150 otros Nendoroids anunciados en la Expo, los cuales abarcan diversas series como Elden Ring, Undertale, Spy X Family, Demon Slayer, Cyberpunk X Runners, Friday Night Funkin, Omori, Overwatch 2, e incluso Barbie. Si se preguntan, la figura de Sonic es esta, y fue lanzada en 2011, allá por el 20 aniversario de Sonic, y ahora casi 12 años después, se lanza una nueva figura de esta línea. También, un peluche Funmi de Super Sonic de 8 pulgadas de Kid Robot, fue descubierto recientemente, y parece que pronto llegará a las tiendas, según informan Sonic Merch News y Revenge of King. Por otro lado, tenemos que el 17 de febrero, se activaron las preórdenes para la figura de 4 pulgadas del Sonic cara de papa de Hasbro, el cual se vio en Entertainment Earth por 14 dólares y 99 centavos, con una fecha de lanzamiento para marzo de 2023. Junto a eso, en ese mismo día se pudieron ver las primeras imágenes del producto, y solo puedo decir, está horrible, me encanta. También en The Entertainer, un minorista del Reino Unido de Jack's Pacific, recientemente enumeró las figuras de la línea 12 de 4 pulgadas, siendo una de estas figuras, una nueva variante de Tails con un accesorio completamente nuevo, el Mails Electric, o también conocido como la Wii U de Tails. El resto de la línea 12 de 4 pulgadas, aún no se ha incluido en la lista de The Entertainer. Por otro lado, han aparecido varios listados recientes en el sistema de Target, que muestran algunas de las próximas figuras de Sonic de Jack's Pacific para 2023. Como podemos ver en la imagen creada por Sonic Merch News, tendremos una figura de acción del Sonic moderno, y una del Mecha Sonic clásico, lo cual actualmente no se sabe de qué línea formarán parte. La línea 13 contará con una figura de Cream con un anillo, y un Metal Sonic, mientras que la línea 14 tendrá a Shadow. Además de eso, tendremos figuras basadas en Sonic Prime, con la línea 1 que contará con Nine, y uno de los Eggmans de Nueva YouGuard, mientras que en la línea 2 tendremos a Rose Oxidada y Nicole's Terror. Por otro lado, la compañía japonesa de figuras de anime S.F.A.Y.E.R. ha revelado un prototipo actualizado de su próxima estatua de Sonic y Shadow, inspirada en Sonic Adventure 2. Anunciado por primera vez en la exposición Wonder Festival Japan de 2022, el fabricante del modelo ha mostrado la última versión del producto en la misma convención durante el fin de semana, y por lo visto los pedidos anticipados para la estatua comenzarán en el verano de 2023. Como se puede ver en las imágenes que S.F.A.Y.E.R. publicó, la estatua se ve mucho más vibrante e intensa desde la última vez que la vimos hace un año. El director creativo de la franquicia de Sonic, Kazuyuki Oshino, reveló que incluso se hicieron algunas modificaciones desde la última aparición de la figura, en base a los comentarios de los fanáticos. La boca de Shadow se ha movido a la parte frontal. Los anillos ahora tienen un efecto brillante en ellos. Las zapatillas Show de Sonic han sido completamente rediseñadas, usando de referencia las zapatillas que aparecen en el DLC de Sonic Frontiers. La cuenta oficial de Twitter de SEGA Japón estuvo presente en el Wonder Festival Japan 2023, y compartió algunas fotos en Twitter de la estatua en exhibición. También, Sonic Channel ha anunciado una asociación con la tienda japonesa de cultura Pop Anibus, mostrando los próximos coleccionables, accesorios y artículos de papelería. Estos serán difíciles de importar si estás fuera de Japón, ya que parece que la tienda no ofrece envíos internacionales, por lo que solo podemos apreciarlos desde lejos. Los pedidos anticipados se aceptan hasta el 22 de marzo, y se espera que se envíen en mayo. Lo más destacado de la colección es un conjunto de figuras acrílicas que se venden individualmente, o como un conjunto caro. Aunque como podemos ver, los renders usados para estas figuras se tratan de artes de stock ya muy conocidos. Tienen un precio de 500 yenes individualmente, o 10.000 yenes para un juego completo. Más allá de eso, la colección también incluye insignias de alfileres, carpetas, bolígrafos, espejos de mano, una funda para iPhone, una playera y una chaqueta con la paleta de colores de Sonic. Pero no es lo único que tenemos de Japón, ya que ha salido nueva información del Blu-ray de Sonic X de Discotec, con toda la temporada en japonés. Tanto Amazon como Raidstuff enumeran su fecha de lanzamiento para el 25 de abril, por un precio de 59 dólares y 95 centavos. Si bien una versión subtitulada está disponible en Hulu, Discoteca anunció previamente que este lanzamiento incluirá subtítulos revisados y fijos con traducciones de texto escrito, video SD restaurado de alta calidad, audio 5.1 y una gran cantidad de características de video adicionales que incluyen comerciales, pilotos originales y más. El lanzamiento sigue al Blu-ray de Sonic X con doblaje en inglés de Discotec. Sin embargo, el doblaje de 4Kids Productions contiene ediciones intrusivas que hacen que un intercambio directo de pista de idioma sea incompatible. Saliendo de Japón, tenemos que Inside Editions lanzará en octubre una réplica oficial completa de la baraja del tarot de Amy Rose. El producto contará con un conjunto completo de 78 cartas, cada una con ilustraciones únicas y personalizadas para adaptarse al propio conjunto de Amy Rose, visto en Sonic Origins y Sonic IDW. También habrá un folleto de 128 páginas con ilustraciones exclusivas de Sonic y obras de arte nunca antes vistas, explicaciones para cada tarjeta e instrucciones para diferentes pliegos, para que puedas estar en camino de convertirte en un maestro adivinador en muy poco tiempo. La baraja de cartas estará disponible para su compra el 10 de octubre por 24 dólares y 99 centavos. El autor de Sonic IDW, Ian Flynn, reveló la existencia de este nuevo proyecto, que es solo uno de los productos con licencia de Sonic, que están en desarrollo. Según la descripción del producto en la lista de Barnes & Noble, este mazo de cartas, se podría decir que está basado más en los videojuegos, y no tanto en IDW, pero bueno, como sabemos, se está intentando conectar los universos de Sonic, así que podemos decir que tanto las cartas que vemos en Origins, como en IDW, son las mismas, no sé si me explico XD. Por otro lado, tenemos que la estatua edición coleccionista de 11 pulgadas de First Four Figures de Sonic, se vio por 107 dólares y 99 centavos con envío gratis en Entertainment Earth. Esta tienda parece que tiene envíos internacionales, así que si quieres aventurarte a pedirla, en el PDF del comentario fijado tendrás un link al Twitter de Wario64, que es de donde sacó varias de estas ofertas, donde estará un enlace a la tienda con el descuento que te lo deja en 107 dólares y 99 centavos, ya que en realidad cuesta 119 dólares y 99 centavos. Siguiendo con las figuras de Jax Pacific, tenemos que The Entertainer, ha listado otras dos figuras de la línea 11 de 4 pulgadas, siendo dos de ellas, un Super Silver con una esmeralda del Caos Blanca, y un relanzamiento del Sonic clásico con un nuevo monitor de velocidad. Para terminar, tenemos que en Argentina, se avistaron lo que parecen ser unas libretas de Sonic. Las imágenes fueron compartidas por la cuenta de fans, SEGA Argentina. Pasando a los cumpleaños, tenemos que este 18 de febrero, fue el cumpleaños del actor de doblaje venezolano Geralt de Fonseca, quien fue la voz de Vector el Cocodrilo, el almirante Bea Burton, y Wolfer Tone compañero en la serie Sonic Boom. También ha sido el alcalde Bill Dewey de Steven Universe, Perka Perkins en la temporada 12 de Bob Esponja, y el príncipe Lumen en Spider Raiders. Feliz cumpleaños Geralt de Fonseca. Pasemos a cosas generales, ya que Contrite Orb 4, ha compartido un video del concierto completo de John Mijio y Oli en Chile, el cual fue publicado en YouTube por Reinaldo Herrera. Link ya saben dónde. Por otro lado tenemos que el ROM hack de Sonic 3 & Knuckles, Hellfire Saga, finalmente ha completado su desarrollo. El hack, desarrollado por Red Miso Studio, crea un nuevo juego de Sonic hackeando Sonic 3 & Knuckles. Utiliza sprites significativamente reelaborados de una variedad de juegos que incluyen múltiples títulos, como Castlevania, Ghosts and Goblins, Splatterhouse 2, Demon's Crest, entre otros. Este hack también ha tenido una presencia constante en la Sonic Hacking Contesta a lo largo de los años, ganando incluso algunos premios en 2021. Si te interesa revisar este ROM hack, o aprender sobre quién lo hizo y qué juegos se utilizaron para el hack, puedes encontrar esta información en el foro Sonic Research, link ya saben dónde. Como curiosidad, el hack se puede jugar en una SEGA Genesis real, utilizando un cartucho Flash, o a través de los emuladores como Kega Fusion, Blastem, o Genesis Plus GX. Pero la pregunta real es, ¿correrá en widescreen? Seguramente ya lo estarán viendo de fondo. Por otro lado, Sonic Channel, publicó un artículo en el cual resumen algunos de los esfuerzos, que están haciendo para crear una comunidad de fans asiática. Si bien son cosas que ya hemos abordado en este canal, como los DLCs de Frontiers, los calendarios y fondos de pantalla, así como los videos tutoriales donde vemos cómo dibujar a tal personaje de Sonic, lo interesante es que han hecho este gráfico, para ilustrar el viaje que tendrá Sonic a lo largo de este 2023, además del lema que acompañará a esta campaña, el cual será, junto a Sonic en todo momento. Link del artículo en el comentario fijado. También tenemos una mini actualización del famoso dibujo, donde vemos a un Contrial Knuckles chefcito, y es que Naoto Oshima confirmó que este curioso dibujo, fue hecho por el mismísimo Takashi Izuka. Siguiendo con algo curioso, tenemos que Black Dahlia, el nuevo personaje del primer pase de temporada de School Girls, ha recibido una gran expansión en su paleta de colores, ¿y por qué está aquí? Bueno, porque según Soacity, algunas de estas paletas, guardan similitudes con varios personajes de los cómics de IDW. Esta no es la primera vez que School Girls hace una referencia a la ráfaga azul, ya que como lo informé hace tiempo en la pestaña Comunidad, hay otras paletas de colores basadas en Indie, Creamy Cheese, Big Decat, e incluso Shadow, además de que en los ataques de Peacock, podemos ver un girasol de Green Hill. Por otro lado, tenemos que Morio Kishimoto, a través de un tuit, menciona que el Sonic Team no planea abandonar las secciones 2D en futuros juegos 3D de Sonic en el corto plazo. En cambio, Sonic Team está buscando continuar incluyendo y resolviendo cómo deberían ser las secciones 2D para futuros títulos 3D. Esta parte ha sido una decisión muy difícil. Planeo trabajar en cómo deberían ser las secciones 2D de los futuros juegos 3D de Sonic, dijo Morio Kishimoto. También, en otra respuesta a un fan preguntando si habrá otra colaboración con DIMS en el futuro, Kishimoto respondió diciendo que hay juegos de Sonic de desplazamiento lateral que esperar. Estos son juegos de Sonic hechos por DIMS. Además de los juegos de Sonic en 3D, también hay juegos de Sonic de desplazamiento lateral, así que esperenlos con ansias, dijo el director de Sonic Frontiers. Soa City también agrega que aquel título 2D de Sonic con el elenco moderno que había sido archivado en 2021, del cual hablamos en 2022, podría haber sido retomado, y es probable que sea uno de los títulos a los que se hace referencia. Desde luego, como ya lo he dicho muchas veces antes, esto no es una confirmación para nada, de hecho, como lo explica Real Jelly Lord, la persona que hizo la pregunta de DIMS, Kishimoto solo dice que habrá juegos en 2D en el futuro, y eso no significa que estén trabajando activamente en uno actualmente, y lo de Soa City, yo lo tomaría más como un rumor de momento. También Soa City compartió un gameplay de la demo de combate, del fan game Sonic vs Darkness, que la verdad, no se ve mal, por lo que, si también te interesa, puedes ver el gameplay de Soa City en su canal, link ya saben dónde. Pasemos a una pequeña sección dedicada al 14 de febrero, y es que las redes sociales de Sonic, han compartido algunas imágenes relacionadas a la festividad. Lo primero que veremos es esta imagen compartida por la cuenta japonesa de Sonic, donde vemos una caja de chocolate sonica, y una tarjeta que pregunta, ¿Quieres ser mi jugador 2? La cuenta en inglés de Sonic, compartió estas tarjetas con varios mensajes, que hacen referencia a los personajes de la franquicia, además de eso, también compartió una imagen de estos chocolates con forma de cabeza de Sonic. La cuenta latina de Sonic, tampoco se quedó atrás, ya que compartió este poema de Eggman. Flipante. Por último, Sega compartió este gif, diciendo que le tomemos captura al personaje que será nuestro San Valentín. Ok, no era lo que esperaba. Siguiendo con las cosas generales, tenemos que el episodio de Super Sonic Drawing, donde nos explican cómo dibujar a Tails con Yuicaras 1, ha recibido subtítulos en inglés, español y portugués. No recuerdo si lo mencioné en un anterior video, pero de todas formas lo dejo XD. Por otro lado, tenemos que Sonic Channel, ha lanzado una nueva obra de arte para su serie Sonic Pit, y como podemos ver, esta vez es protagonizada por la Amy clásica, la cual está horneando algunas galletas en su cocina, con un Little Planet en el fondo. Junto a eso nos comparten también una breve descripción de la imagen. Little Planet. Si esperas aquí en esta época del año, tal vez ese erizo azul vuelva a verte. Amy, que trabaja duro en la fabricación de dulces, quiere decir unas palabras de agradecimiento. Dale un regalo maravilloso a tus seres queridos con tus sentimientos. Link a la ilustración de Sonic Channel, en el comentario fijado. También la cuenta de Sonic Latam, compartió esta imagen donde vemos varias reacciones al estilo de Facebook, donde vemos un me gusta, un me divierte, y un quee bebé. Sigamos con algunas cosas random, y es que tenemos a un Sonic captado en cámara, visto en las televisiones chilenas. El hallazgo fue hecho por el usuario Contrite Orb 4, y en la imagen podemos ver a Sonic, junto a Spider-Man de DC Comics, también vemos a Minnie Mouse de Dreamworks, y por supuesto al inconfundible, Freddy de Cinco Noches con Alfredo. Ya fuera de bromas, solo lo pongo porque la cara de la botarga de Sonic es como de, chale, ¿a qué venía? Por otro lado, a manera de curiosidad, tenemos este arte conceptual de Sonic, y los anillos secretos compartido por Soacity, el cual si bien no es algo nuevo, me pareció curioso, además de que, creo que hubiera quedado perfecto como la caráctula del juego. Yendo a otra cosa, tenemos que la rara versión en inglés del juego de arcade, Sega Sonic Cosmo Fighter, versión de la cual creo que hablamos en 2021, ha sido lanzada al público. El volcado de la ROM fue proporcionado por el usuario de Twitter a Yamamei Shin100, quien claramente le está haciendo justicia a su nombre, el cual ha tenido en su posesión un gabinete de arcade legítimo de Sega Sonic Cosmo Fighter desde junio de 2021. Si bien, actualmente no hay forma fácil de jugar a la ROM una vez descargada, los ansiosos fanáticos de Sonic han tomado la ROM para ejecutarla a través de un software de edición de audio para ver qué sucede, y sorprendentemente puedes escuchar las voces de Sonic y Eggman a medida que avanza el juego. Sega Sonic Cosmo Fighter ya era una pieza increíblemente rara de la historia de Sonic, y el arcade, debido a su extremadamente limitada carrera solo en Japón a principios de los 90, pero el hecho de que exista una versión legítima en inglés, ha sido algo así como un hallazgo legendario. El hecho de que tengamos una ROM que pronto se pueda jugar contribuirá en gran medida a los esfuerzos de preservación de juegos de arcade. Si quieren ver cómo es el juego, Sonic Paradise ha subido un gameplay a su canal de YouTube. Link ya saben dónde. Y bueno, con eso terminamos las noticias del 7 al 19 de febrero, recuerden que pueden dejar sus opiniones sobre los temas expuestos en este video, también recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, así como en Discord, y mi segundo canal, código Sonic5121 en Fortnite, sin más que decir Sonic512 se despide. Bye. y y Gracias por ver el video.